La pandemia del nuevo coronavirus ha rebasado en las últimas horas los 70 millones de casos en todo el mundo y se acerca a los 1,6 millones de fallecidos globales, mientras que los pacientes que se han recuperado superan ya los 45 millones, según el balance actualizado por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos ha registrado en las últimas semanas los peores datos de toda la pandemia y suma más de 231.000 positivos y 3.309 muertos en el último balance diario. Con lo que supera los 15,8 millones de personas contagiadas, liderando también la clasificación por número de fallecidos, con 295.522 víctimas mortales. India es el segundo país más castigado a nivel mundial, con más de 9,8 millones de casos y 142.628 fallecidos. Brasil, por su parte, se mantiene en tercera posición, tras registrar más de 6,8 millones de positivos totales y 180.437 muertos. En el caso de Rusia, supera ya los 2,5 millones de positivos y roza los 46.000 decesos, mientras que Francia, situada en la quinta posición, ha registrado hasta ahora 2,4 millones de contagios y 57.671 defunciones. Reino Unido e Italia han alcanzado ya los 1,8 millones de casos y también por encima del millón de afectados se sitúan España, Argentina, Colombia, Alemania, México, Polonia e Irán.